Este fue el informe lapidario, el informe que concluyentemente demostraba que la dictadura argentina era una dictadura sanguinaria, que era un plan de todo un aparato militar represivo, concertado y bien organizado. Creo que ese informe de la CDH es la piedra fundamental para sacar estos casos de la conceptualización del Código Penal Común. La desaparición, el concepto de desaparecidos aparece en ese informe de la CDH y la tipificación de desaparición forzosa aparece en ese informe de la CDH. There was total unanimous agreement within the divided United States government for the visit of the Inter-American Human Rights Committee to be the key to stop the killing. Y esto fue apoyado internacionalmente, porque la killa era tan indiscriminada que teníamos los nubes franceses, los trabajadores sociales sociales, las whole United Nations tenían personas que mataron por su ciudadanía en Argentina. Y las consecuencias que tuvo, el informe de la Comisión que puso el desnudo, que se trataba de una metodología con estas características, que es una metodología represiva de Estado, de aplicación sistemática, que implicaba la posibilidad de la muerte de la persona. El reporte fue muy difícil. Yo, mismo, escribí la pequeña sección sobre terrorismo, y dije, el gobierno puede hacer casi cualquier cosa excepto torturar a la gente, convictarlos sin el proceso de debilidad, y matarlos. Y eso es todo. Y eso, particularmente, infurió. La mayoría de las personas estaban muertos. Edmundo Vargas le dijo a mi papá que no había nadie vivo. En ese momento, nosotros pensábamos que mi hermana Mónica y montones de nuestros compañeros había alguna posibilidad de que estuvieran vivos. Y papá venía pensando eso. Pero él nos dijo a nosotros, Edmundo me dijo, me confirmó, que no hay nadie, han matado a todos. Han matado a todos. Han matado a todos. Han matando a todos. El m fully grabado a todos. De piezas, a todos por un dentro. Sancte Federal del Ejecutivo Argentino. Curro por Dios, nuestro Señor y estos santos evangelios, empeñar con lealtad y patriotismo el cargo de miembro de la justa militar. Las primeras noticias se fueron registrando más afuera que adentro. Quienes estábamos exiliados teníamos más información que la que tenía la propia ciudadanía acá. Mi objetivo era ser un diplomado profesional. Para decir la verdad a Washington y asegurarse de que esa verdad fue transmitida a Washington. Así que cuando el embajador me cortó de enviar los documentos, los documentos oficiales, yo luego escribí letras. Yo hice micro tapes, los sentí a Patricia Darian, contando lo que estaba pasando en Argentina. Je bobi en cannabis. Ilente de la entrevista para hacer una comandante. Hay una compañera sin haber atrapado, si que, según el número de violaciones, los casos individuales, los miles de los que se han agregado, realmente comenzó con Chile y Uruguay. Antes de eso, la Comisión tenía muy poca casos. Hablamos que se dedicaban a los derechos humanos en América Latina, como Washington Office on Latin America, UOLA, y Amnistía Internacional, que tenía una fuerte presencia ya acá en Washington. Pero más importantes fueron los preparativos con los organismos argentinos, particularmente con el CELF, porque en aquel tiempo Emilio Miñones y Augusto Conte McDonald, vinieron varias veces a Washington a interiorizar a la Comisión sobre lo que estaba pasando. Y también vinían lo que al principio eran madres de desaparecidos, que después se llamaron madres de Plaza de Mayo. ¿Cómo se gesta la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 79? Para que cualquier organismo de derechos humanos pueda visitar un país, hace falta la invitación del país respectivo. La Comisión Interamericana no puede decidir, voy a ir, punto, y aparece. Tiene que estar autorizado por el país. Le llevó varios meses prepararla y había avances y retrocesos, que si el gobierno la iba a permitir, no le iba a permitir. En el año 76 asume la presidencia de Estados Unidos Jimmy Carter y pone el tema de derechos humanos en el plano internacional, en el primer lugar de la agenda. Entonces lo que hace Estados Unidos es negociar un préstamo que la dictadura quería, porque estaba económicamente destruida, un préstamo con el Exim Bank de Estados Unidos a cambio de la visita a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La percepción de la fuerza argentina La razón por la que Argentina se convirtió como un caso importante en la historia de la política política en los 70 años es porque de las Muelas de Plaza de Mayo. Porque hay clandestine murders, disparancias, tortures, murders, done en clandestine fashion, pero cada Thursday de la mañana había las Muelas de Silent Muelas con sus caras alrededor de su cabeza holding fotos de sus hijos como ellos marchaban alrededor de la plaza. Eso fue un symbol, un increíble, mundialmente symbol de la violencia y la horrores de Argentina en un momento cuando la política de la humanidad humana necesitaría ejemplos de violaciones humanas violadoras. Y así Argentina era el perfecto de violación criminala a ser atacada por los Estados Unidos, y luego cuando los mataron a los franceses, por los franceses, cuando los mataron a los socios sociales, por los franceses, por los ingleses, por miles de miles de miles de italianos y españoles. I think Orfila, then-secretary general of the OAS, played a role in helping us get the unwaistia by suggesting that there could be some advantage in having the commission. The violations of human rights were already pretty well known, so the commission would have a report, the first part of the report would describe the violations, but then the report would say now the military government is, the violations have ended, the state of emergency is being reduced, and the country is now moving back toward democracy. The Commission has received denuncias about the result of desaparecimientos of people from various nationalities in the Argentina. De acuerdo con su estatuto, su reglamento, están investigando ese tipo de denuncia. Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos, pero queremos saber dónde están. Espresar nuestro reconocimiento a todos y cada uno de los que han seguido nuestros pasos, que nos han acompañado a lo largo de estas dos semanas de muy distinta actividad. Todo el material de la visita de la CDH Argentina está dividido en estas ocho cajas que tienen información general de la visita y hay unas 40 o 50 cajas que tienen denuncias individuales y peticiones. Está toda la información de base que usa la comisión para después hacer el informe y que tomó de base para hacer la visita. La visita fue una visita típica a la Comisión Interamericana, en donde tiene reuniones con autoridades, tiene reuniones con los organismos de derechos humanos y con las familias de las víctimas. Está la foto famosa sobre Avenida de Mayo, donde estaba la oficina de la OEA en aquel entonces, donde miles de personas hacen fila en varias cuadras, la vuelta a la manzana, para poder presentar una denuncia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué significó la llegada de la OEA? Significó la llegada de algo que ya conocíamos, algo que defendía la vida a nuestro país. Y cuando dieron la posibilidad de recibirnos, esa cola frente al edificio de la OEA, enorme, estábamos ahí todos. Las largas filas para hablar con la Comisión sobre casos sí nos sorprendieron. Sabíamos que la gente estaba tomando riesgo. Tenía que haber sido una decisión muy difícil, ¿no? El animarse a estar en una fila donde a uno le sacan fotos y después contarle a la Comisión la historia como realmente era. Paralelamente el Gobierno, en 1979, Mundial Juvenil, con José María Muñoz como locutor, hablando en contra de la gente que estaba parada haciendo fila para presentar denuncias. El Gobierno hacía un juego para evitar que la gente vaya a presentar denuncias utilizando el Mundial Juvenil. Esto está producido por los familiares detenidos y desaparecidos por razones políticas. Está referido a estudiantes. ¿Cómo se producían las desapariciones? Referidas a algunos casos. Dice que 136 fueron hechas en los domicilios privados. 77 casos en la vía pública. En el trabajo, 18 casos. Y 4 que desaparecieron en las cárceles. Sabíamos todo lo que estaba pasando. Leíamos, por ejemplo, ataques bastante desconsiderados a la Comisión. Supimos del conato de golpe de estado de Menéndez durante la visita de la Comisión en Córdoba. Acá hay unas cartas firmadas por Vargas Carreño, que es el secretario ejecutivo. Me permito informarle que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se encuentra interesada en visitar el establecimiento de la Marina, denominada Escuela de Mecánica de la Armada, ya que la Comisión ha recibido denuncias de que en dicho establecimiento habría habido personas detenidas. Saluda atentamente. Cuando se enteran que la Comisión quería visitar la ESMA, en primer lugar sacan a los detenidos, los llevan a una isla, a una casa, a una isla en el Tigre, y construyen paredes y tapan lugares para que la Comisión no vaya. Una de las principales cosas que uno aprende cuando va de visita con la Comisión Interamericana a las cárceles es, y me ha pasado varias veces, uno entra a la cárcel y huele a pintura fresca. Cuando nos fuimos a la prisión oficial, entonces, de acuerdo, había mucho que ver. Todos querían contar su historia. Ellos contaron sobre su historia, y muchos no habían sido sujetos a ningún proceso, se habían sido descanso indefinido. Y sus condiciones eran mucho peor que los rapistas y los murderers en la prisión. Otra cosa que decidimos. Y fue un esfuerzo de romperlos psicológicamente. Son cartas de presos. Hace ya tres años que vivo esta triste realidad, separado de todos mis seres queridos, y me preocupa mucho mi situación. Cuando llegó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, yo me encontraba privada de libertad, como presa política de la dictadura cívico-militar, en la cárcel de Villa de Voto. Para el momento en que llega la Comisión, justamente como el plan que tenía la dictadura de encubrir la situación del país, y reorganizaron Villa de Voto. A mí, junto con otras 12 menores de 21 años de edad, nos llevaron a un pabellón aislado. La Comisión no conoció sobre nuestra situación en ese momento, visitándonos en el pabellón donde nos encontrábamos. Los recortes de los diarios muestran el trabajo sobre los medios, dando información falsa. Terroristas abatidos. Todos los títulos son... Que habían sido muertos en enfrentamiento. Sometimes, for instance, there would appear a notice in the newspaper saying that there'd been a confrontation between the security forces and the subversive delinquents, and the delinquents had been captured, and then they disappeared. So we'd see, well, were some NANAs buried at that point? And I began to walk through the cemeteries. And I came upon an old elderly man who was a gravedigger. So I struck up a conversation with him, and I saw that there were many NNs, and said, I suppose you have buried these people. He said, no. He said, those people are buried at night by the military. He said, I do not bury them. The evidence was overwhelming. No one could say with a straight face that there had not been a systematic, centrally directed campaign of extermination. campaign of extermination. This is the original report of the CIDH that was published in the 1980s after the visit of the CIDH Argentina. The report of the Interamerican Commission is the most exhaustive, and most rigorous, and best focused on the international obligations that was produced in all those years. Fundamental, this was the report, digamos, lapidary. The report, that, ultimately, demonstrated that the Argentina era una dictadura sanguinaria, que era un plan de, digamos, de todo un aparato militar represivo, concertado y bien organizado. Es un hito en la investigación sobre derechos humanos, en el monitoreo de las violaciones de derechos humanos, y en el análisis del derecho internacional aplicable a violaciones internacionales de derechos humanos. Ese informe de la CIDH es la piedra fundamental para sacar estos casos de la conceptualización del Código Penal Común, porque esto entraba directamente en la tipificación de delitos permanentes y de crímenes de lesa humanidad. La desaparición, el concepto de desaparecidos aparece en ese informe de la CIDH, y el concepto, y la tipificación de desaparición forzosa aparece en ese informe de la CIDH. Y a partir de entonces, definitivamente, la visión jurídica y la visión política que se debe tener en ese tema cambia radicalmente. Y eso, definitivamente, ya se hace válido para el resto, para todo el hemisferio. Y entendemos, a partir de ahí, de una forma mucho más clara, mucho más prístina, la dimensión de lo que estaba ocurriendo en materia de crímenes de lesa humanidad en nuestra región. Es un reporte de diario que hace la oficina de prensa de la Policía Federal. I, myself, wrote a little section on terrorism, and I said that the means available to a government within the human rights law and the constitutional law of a country are ample. A government can do almost anything except torture people, convict them without debito proceso, and murder them. El informe tuvo una enorme repercusión no solamente en Argentina, sino en todo el mundo. Ahora, ¿por qué? Ya existían con anterioridad de informes. ¿Cuál es la diferencia que hace la Comisión Interamericana en esto? Es un organismo intergubernamental, considerado conservador y formal. Y, de pronto, este organismo de una organización donde la mayoría de los estados eran dictaduras o gobiernos autoritarios en América Latina, dice claramente, con todas las letras, hay desapariciones, están torturando, son miles. Esta es la realidad de lo que está pasando en Argentina. Aproximadamente de 15 a 20 hombres encapuchados, algunos con ropa civiles y otros con uniformes del ejército, procedieron a llevárselos con ropa interior. Desde ese momento no sabemos sobre su paradero. Y las consecuencias que tuvo. El informe de la Comisión que puso al desnudo que se trataba de una metodología con estas características que es una metodología represiva de Estado, de aplicación sistemática, que implicaba la posibilidad de la muerte de la persona y el mantenimiento hasta que pudiese vertir toda la información que se le quería extraer. Inevitablemente terminaba en condiciones de ejecución en la mayoría de los casos. Ese testimonio, esa visita fue decisiva. Gráficos de secuestros de los periodistas por cuerpos de ejército, el primer cuerpo de Buenos Aires, tercer cuerpo de Córdoba. El 601 inteligencia de la Comisión de la Comisión de la Comisión me explicó que lo que tenía que hacer en Argentina era combatir el cáncer del terrorismo. Y si estás operando contra el cáncer, no solo tomas las células infectadas de cánceres, pero tomas las células alrededor del cuerpo. Y lo que mi dato mostró es las operaciones que estaban haciendo, que afectaron a miles y miles de personas y llevando a ser matados. Y fueron matados no por sus actividades terroristas, sino por sus pensamientos políticos. a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. El Seminario sobre la Juventud, los Derechos Humanos y el futuro de la vida del país de el 15 de septiembre del 79. Otra de las características también que tuvo la represión en la Argentina es que presentó su accionar represivo como una respuesta a la existencia de una guerra. Entonces, uno le planteaba y le decía ¿pero por qué si esto es una guerra no se aplica el derecho humanitario? El derecho humanitario es el derecho que protege a las víctimas, que protege a los combatientes, que protege de la posibilidad de ser fusilados, ser torturados, etc. Entonces, la respuesta del ejército de las Fuerzas Armadas era aquí existe una guerra sucia y por lo tanto no convencional, no internacional y por lo tanto el derecho humanitario no se aplica. Lo cual es un disparate. El derecho humanitario se aplica también en los conflictos internos de cierta intensidad, inclusive en las perturbaciones internas. Pero con este lenguaje apologístico del crimen la dictadura pudo internamente obturar la posibilidad de que el derecho como expresión jurídica de la protección de las personas pudiese actuar. a la semana de la desaparición de Jorge Fontevecchia que dirigía la revista La Semana una nota que aparece en Clarín donde dice que no hay novedades aún sobre el paradero de Fontevecchia. En relación con las desapariciones siempre hubo antecedentes. Había pasado en Centroamérica con anterioridad y había pasado en otros países del mundo y si vamos a la antigüedad desaparecer una persona era algo normal. Pero como un plan sistemático orquestado con todo el poder del Estado para desaparecer personas para implantar el terror a eso se le puede agregar para robar bebés que eso fue también parte del plan sistemático ese plan de todo el Estado de todo el Estado a disposición de desaparecer personas de manera sistemática con un plan bien organizado es un producto principalmente de Chile y Argentina en la década del 70 y de eso de ese Chile y Argentina o de esa América Latina el centro principal fue la provincia de Buenos Aires. El 43% aproximadamente de las desapariciones que hubo en la República Argentina se produjo en la provincia de Buenos Aires en cantidad de centros clandestinos de detención que hubo 239 en la provincia de Buenos Aires luego en la provincia de Buenos Aires está Tucumán con aproximadamente 60 y la ciudad de Buenos Aires con aproximadamente 50 o sea la magnitud de centros clandestinos de detención que había en la provincia de Buenos Aires es enorme comparada con nosotros y de los 239 centros clandestinos de detención no era solamente de las fuerzas armadas del ejército de la aeronáutica de la marina había centros clandestinos de detención privados centros clandestinos del servicio penitenciario federal centros clandestinos del servicio penitenciario provincial había escuelas había hospitales había estaciones de trenes todo el aparato estatal de la provincia de Buenos Aires estaba al servicio del mecanismo de desapariciones jamás se nos ocurrió pensar la palabra desaparecido en esos primeros momentos no volvió dónde está quién lo tiene eso fue realmente para nosotros una una condena porque si está en la cárcel uno puede verlo pero si no sabemos dónde está y uno como madre qué piensa tendrá frío tendrá hambre qué le harán habrá nacido el bebé dónde estará me lo van a traer siempre con esa 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 inocencia de que preparamos una jugada para esperarlo y el espacio en la casa y nunca llegó el bebé nunca llegó son los avias corpus presentados son los avias corpus presentados modista operarios pastilleros soldadores acá hay un cineasta Raimundo Gleiser lo más importante que me acuerdo de la visita es que Edmundo Vargas le dijo a mi papá que no había nadie vivo en ese momento nosotros pensábamos que mi hermana Mónica y montones de nuestros compañeros eh había alguna posibilidad de que estuvieran vivos y y y papá venía pensando eso pero que no había no estaban vivos pero él nos dijo a nosotros el mundo eh me dijo me confirmó que no hay nadie han matado a todos las fechas de desaparición el pico en el 77 y el 76 casi igual yo había sido detenida el 25 de julio de 1977 en un operativo eh que realizaron en la casa de mi padre las fuerzas conjuntas quienes entraron violentamente a mi casa eh este poniendo una bomba en en la puerta de abajo eh un detonante y luego entrando rápidamente a la habitación que yo compartía compartía con mi hermano Rubén de 17 años de edad a quien asesinaron bueno a quien este le tiraron dos eh dos balazos frente a mis ojos y a mí me sacaron afuera al pasillo este de allí estuve eh eh los militares me pusieron digamos con las manos atadas los pies atados y también eh cubiertos mis ojos junto con mi padre la esposa de mi padre eh y luego eh me llevaron a la comisaría 50 junto con mi hermano donde estuve por una semana en calidad de desaparecida luego por el resto de un mes eh incomunicada hasta ser trasladada el 28 de agosto del 77 a la cárcel de Villa de Voto este donde habían eh mujeres eh presas políticas privadas de libertad que habían sido torturadas algunas habían estado desaparecidas este de todas de las diferentes partes del país llegamos a ser eh mil doscientas presas políticas en de voto Marshall Meyer me dijo siempre cuenta tu historia y y bueno eso es lo que he hecho Soy Leonardo Fossati nací el 12 de marzo de 1977 en la cocina de la comisaría quinta de la plata mi mamá se llama Inés Beatriz Ortega y mi papá Rubén Leonardo Fossati pude estar con mi mamá menos de un día después de mi nacimiento Soy Araceli Gutiérrez estuve secuestrada a la ex brigada de ecuatorismo de las flores y luego trasladada a la cárcel de Azul y luego a Devoto yo tenía 24 años Soy Carlos de Lía Casco hijo de Yolanda Iris Casco Gelfi y Julio César de Lía Payares nací en cautiverio acá en el Pozo de Banfield mis papás son uruguayos y fueron secuestrados en Argentina Soy Jorgelina Cardoso hija de Jorge Cardoso lo privaron de su libertad acá en el centro clandestino de detención más conocido como Mansión Seré lo torturaron física y psicológicamente por haber repartido el día 17 de octubre unos volantes en contra del gobierno militar Soy Rubén López hijo de Irene Sabenago y Jorge Julio López mi viejo fue desaparecido dos veces una cuando yo era muy chico pasó por varios centros clandestinos de detención Comisaría Quinta, Comisaría Octava y Pozo de Arana donde estamos presentes mi caso concluyó en el primer juicio oral y público por apropiación de menores que llevó adelante Abuelas de Plaza de Mayo mi papá fue liberado en diciembre de 1977 con mi mamá lo encontramos en la Comisaría de AEDO en el año 2015 declaré en la causa en la cual se condenó a los responsables en 1980 recuperé mi libertad el testimonio de mi viejo fue tan importante para condenar a cadena perpetua al represor Miguel Osvaldo Echecolás mi mamá y mi papá junto a miles de personas continúan desaparecidos a causa de esta última dictadura cívico-militar en la vista de la ciudad delantero que ya hemos encontrado se encuentro en la ciudad de México en la ciudad por acerimiento con la ciudad de México Amén. Me imagino, continuando la búsqueda de las abuelas, quedan entre 300 y 400 nietos y nietas todavía por restituir su identidad, por encontrar su identidad, teniendo en cuenta que pasaron más de 40 años de esta última dictadura. Y se han restituido 128 casos, todavía no llegamos a la mitad. Y la verdad es que me imagino a una sociedad más comprometida, colaborando con esta búsqueda, que no solamente restituye la identidad de esos niños y niñas robadas en dictadura, sino también hoy en día la de nuestros hijos. Amén.